Es sencillamente increíble lo que acaba de pasar. Por un momento uno se encontró realmente con el festival del que uno se enamoró décadas atrás, con una participación espectacular, sublime de Andrea Bocelli, evocando los mejores años y creo, sin duda, una de las cinco mejores presentaciones de la historia de este Festival de Viña, comparable a lo mejor con Sting con la Filarmónica, Tom Jones, Simply Red, Julio Iglesias en su mejor momento, Luis Miguel y alguien que se me quedará por ahí. Pero después nos encontramos con lo peor de la actualidad de este festival, después de una presentación paupérrima, creo que no hay ni que calificarla, la vio todo Chile, solamente apelando a la pena de lo que fue la presentación de la humorista, para terminar viendo a unos animadores que venían como bastante bien, pero tratando de justificar, es que ella es una mujer, con los tobaros bien puestos, muy valiente, como si esto fuera un concurso de valentía. O sea, acá se te mide por tu categoría profesional, si es que erís buena cantando, bueno cantando, si es que hacía un buen show, si es que erís buena haciendo reír o no, si no vamos a dar la cacha, a dar pena y a pedir caridad. Y después lo vean en el backstage, justificándolo. Esa incongruencia y dicotomía que tiene hoy día la producción del festival, que es capaz de hacer una cosa visualmente realmente maravillosa, como lo vemos con el escenario, lo que vimos con Bocelli, traer a Bocelli, tremendo acierto, pero después perdiendo toda la esencia del festival, no diciendo, no, ¿sabes qué? Fue un desastre. O por último decir, bueno, esa fue la presentación de la chica que venía a hacer humor y listo, se acabó. Pero no, y se pasaron sus ovarios y su valentía de una mujer chilena, madre. ¿Qué me importa a mí, weón? ¿Fuiste buena o fuiste mala? ¡Horrible fuiste! ¡Chau! ¡Se acabó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!